Sí, así es, como te comentaba hace rato, hemos armado un grupo de amigos que un día nos juntamos, una tarde, unos 50 en la casa de unos chicos y dijimos que qué podríamos hacer también, aparte de ver el taller y todo eso, qué podemos hacer para ayudar a la comunidad. Entonces se tomó la decisión de venir a hablar con el intendente, se pidió una audiencia, nos recibió muy amablemente Gabriel y nosotros le dijimos que no queríamos ni que nos den dinero ni nada, sino que nos ayuden con eventos para nosotros poder reunir fondos y con eso ayudar a merenderos, a gente que realmente lo necesita porque muchos de nosotros pasamos de necesidad y bueno, ahora estamos en mejores situaciones y la idea nuestra es justamente colaborar con todas estas personas, crear escuelas de fútbol, hacer torneos de fútbol, todos esos son proyectos que tenemos nosotros como agrupación. Nos han nombrado en el protocolo de la municipalidad, estamos anotados como agrupación Matado del Jesús María y la otra vez justamente Gabriel nos dio un puesto, nos facilitó un puesto ahí en el 25 de mayo en el evento para reunir fondos que ya lo estamos justamente reuniendo con ellos para ver en dónde los vamos a meter ese fondo, en qué ayuda. Esto solidariamente, digamos. Solidariamente, sí. Nosotros nos dieron la mano, pusimos el puesto, pusimos gente nuestra a trabajar, se reunió, se juntó buena cantidad de dinero y lo queremos, ¿no? Se distribuye la gente, sea en una chocolatada, sea lo que sea, para los chicos, ¿no? Claro, claro. En primores. Ustedes están, digamos, separados de lo que es la filial de talleres aquí en el local. Sí, nosotros solíamos salir con ellos, tenemos una buena relación con el presidente, Luis Ledema, Sergio Ledema, perdón, con el presidente y con los chicos también. Justamente quedamos en reunirnos en uno de estos días, pero nosotros estamos, como te repito, separados de la filial por el tema de que tenemos muchas cosas para hacer y, bueno, los queremos llevar a cabo. Te repito, la relación con ellos está muy bien, no es que estamos enfrentados, quizás se ha dicho que estamos enfrentados, pero te lo digo ahora, no pasa nada. No hay problema. No hay problema con ellos. Y como te repito, somos un grupo de 50 hinchas que se ha ido, que gracias a Dios ahora ya estamos en 100, estamos en 100 hinchas, que necesitamos, ya que sea donaciones, cosas para alimentos no percederos, nosotros los vamos a estar distribuyendo. Y tenemos un Facebook, como te repito recién, Matador Jesús María, el cual nosotros estamos publicando todo lo que hacemos. Y ahí, a través del Facebook, la gente se puede contactar, sumarse. Sí, se puede sumar, puede preguntar en dónde vamos a estar colaborando, están todos bienvenidos, pueden ver las publicaciones, bueno, como te repito, pueden enterarse de todo lo que estamos haciendo nosotros con el fondo. El tema es que no queremos generar dudas, porque quizás uno vea un grupo de hinchas y dice esto, vienen a lucrar con la gente, y más que el municipio nos apoya, entonces queremos que quede claro, como te repito, que es toda colaboración, toda colaboración, si justamente nos dieron el puesto es para reunir fondos, para colaboración, eso es lo que queremos aclarar. ¿Qué tienen que hacer los hinchas para hacerse socios, sumarse a ustedes? Y en el caso de hacerse socios, ahora ya está por terminar el torneo, el sábado este es la última fecha, vamos a estar juntándonos, si pueden escribir en Facebook, nosotros tenemos tres chicos que manejan el Facebook, les van a estar contestando, y nosotros estamos viajando a Córdoba casi siempre a la sede, los vamos a ayudar a ser socios, queremos que tengan la experiencia como familia de ir a la cancha, porque tenemos un colectivo, como te repito, recién sacamos un colectivo, a veces dos, y llevamos chicos chicos que se vienen muy contentos, sacan fotos con las banderas, con los bombos, con las trompetas, sacan fotos con todo y se vienen muy contentos, o sea que nosotros queremos hacer un ambiente familiar, que la gente sepa que ir a la cancha también puede ser familiar, que no es necesario que haya problemas, así que queremos invitarlos a todos, este sábado vamos a estar saliendo de la Esplanada, quedan muy pocos lugares, si Dios quiere vamos a estar sacando dos colectivos, y los queremos invitar, cualquier cosa en el Facebook nos informan, ahí están los números de los chicos y nos avisan, y estaremos nosotros contestando a eso, es más que seguro.